¡Oh! ¡Oh! ¡Los niños me han puesto a esos ponis a que nunca las vas a poder volar! ¡Uh! ¡Oh! ¡Qué doloroso! ¡Hola! El tema del día es los... trabajos. ¿Qué es un trabajo? Un trabajo es cuando... es algo que vas a hacer cuando tengas... años. Hay... hay trabajos peores y trabajos buenos. ¿Cuál es? Uno es bueno... Trabajar en el de cabrón porque podéis ir gratis. O... trabajar como youtuber. Ya no trabajo. Y lo peor sería... mandar comida de peces. Y tocarla con tu propio... O haz un pez. Lo agarres. ¡Imagínate! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mi ojo! Paso. A ver... También un trabajo super mega bien... Super mega chivo es hacer videojuegos. ¿Por qué? Porque te ayuda a pensar. Y también a saber cómo se lo hacen. Y te lo podés hacer uno gratis. Cualquiera. Digamos... Pokémon con Digimon y Dragon Ball. No sé. No sé. Imagínense ustedes. Bueno. Les voy a dar una lista de trabajo. Lista de trabajo... Uno. Número uno. 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 Ah, perfecto. Uno. El trabajo... De dormir. Ese es el... Ese es el más chivo. Número dos. Y como le repetí... Ser... Comentar un partido. No... No de ajedrez. Ni... De jugador. Sino de fútbol. Número tres. O número cuatro. No sé. Sí, tanto. ¡Guau! Cuatro. Ah... Ser... Salva vida de... Piscina es un trabajo muy feo. Porque... Si no se ve lo que no... Y todos dicen... Que niño... No salvavidas y ni saben nadar. Y se van a salir de casa. Ah... Número... Cuatro. Se... Sí, cuatro. Porque tengo... Están pensando... Hacer una... Serie... Es un buen... Es un buen trabajo para entretenerse. ¡Te vi! ¡No te rías! En fin... Ah... También sé gamer. El otro día... Ah... Hice un video de Minecraft... Ah... Y... Y... Y maté a un niño. En fin... Es un... También el de... Comentar partidos. Messi se la pase a Cristiano. Cristiano no hace nada. Se cae... Y... Y... Y por chiripada tira el gol. ¡Uh! Pepe. ¿No? ¡No! ¿No? ¡No! ¡Ah... Dios! ¿Has estado en el mouse? Mira... 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 Aquí... Abajo... Está el mouse. No sé si lo ven... ¡Aquí está el mouse! ¡Aquí está! ¡¿Qué estábue? Con el que casi grabo todos los videos. Al fin, ahí lo voy a dejar. Dame la ponte. ¿Dónde? El fin. Y pregunta, no veo nada. Odio, lo puso mal. Pregunta, ¿en qué te gustaría trabajar? A mí... Me conformo con mi trabajo. En fin. Y este fue el video de la semana. Si le gustó, no subí a dejar su like, su horito. Si es la primera vez... ¿Qué dije? Perdón. Si es la primera vez que veo un nuevo video, suscríbete. Es gratis. Y subí a todos los días. ¿En serio? Ayer subí a la seminar. ¡Aleluya! ¡Un abrazo muy inatásico! Y no ponen el sitio del play. ¿En esto? ¡Chau!